Bien amigos, en Palauquemado se está llevando a cabo una consulta ambiental. ¿Qué es una consulta ambiental? Es cuando las autoridades les dicen vamos a tener actividades de extracción de cualquier tipo y queremos comunicarle esto a quienes habitan aquí y que ustedes tengan conocimiento. Entonces en el marco de esto que ha venido sonando desde antes de ayer nosotros hemos tenido una... de alguna manera nos ha llegado hasta a los medios de acá de otras provincias, esto es Palauquemado en la provincia de Cotopaxi y Pampas que es otra de las parroquias, información muy... ¿qué está pasando allí? El gobierno por su lado ya dejó marcado antes de ayer que lo que estaba ocurriendo era que los militares intentaban llevar a cabo de manera eficiente esta consulta ambiental pero es otro el cantar de parte de los comuneros, de las personas que viven allí. Entonces quiero que primero, chicos, escuchemos el Bike 3 que nosotros abrimos con este Bike en Perla porque es un poco el reflejo de la comunidad. Vamos a ver. Daniel Novoa, repudiamos tu violencia contra campesinas y campesinos que se defienden de la codicia minera. La juventud de los pueblos y nacionalidades exigimos la salida inmediata de la fuerza pública de nuestras parroquias, Palauquemado y Las Pampas a quienes lo único que hacen es defender los intereses de la minería canadiense, Aticomini, agrediendo a nuestros comuneros, defensores del agua, la vida y los territorios. Rechazamos profundamente, se financie una guerra en contra del pueblo a favor de la minería, con dinero público. Este es uno de los primeros videos que se dio a conocer ayer. Agradecemos a las comunidades que nos hicieron llegar estos videos. Estamos también ya en contacto con líderes para poder tener entrevistas. Entendemos que ayer fue un día muy convulso, pero de todas maneras intentamos a ustedes contarles la historia. Quiero que pongamos, por favor, el Bike 2. En el Bike 2 ustedes van a escuchar al señor Leonidas Isa, líder de la CONAIE, frente a una comisión de la Asamblea, explicando qué ocurre en Palauquemado. Escuchemos. Están viendo la consulta ambiental única y exclusivamente como un requisito. Cuidado, porque aquí se ha caído en la trampa también. ¿Qué dicen? Simplemente quieren cumplir el requisito. No están viendo la violación de derechos humanos, no están viendo la violación al derecho ambiental, no están viendo la violencia que están ejerciendo en estos territorios. Por lo tanto, en el momento que firmó, en este caso, esta resolución, la autoridad correspondiente firmó un documento ilegal. Por lo tanto, lo que están haciendo los hermanos, compañeros de Palauquemado, están enfrentando frente a un acto ilegal. Lo que dice la Constitución en el artículo 98, ¿qué dice? Si es que entidades del Estado que violaren los derechos consagrados en la Constitución, entonces a mí me permite, como ciudadano, utilizar este derecho, ¿para qué? Para ejercer mi derecho a la resistencia, porque están violando un derecho garantizado en la Constitución. Segundo, sobre la represión. Si bien es cierto, en el Ecuador todos hemos quedado preocupados por la situación de la inseguridad, pero es un acto violento, es un acto irresponsable por parte del presidente de la República que haya utilizado un escenario tan doloroso que es real para los ecuatorianos que en este momento haya utilizado para meter miedo y aprovechar de esta situación y meter a nuestros territorios. Por eso deseamos a la policía y a los militares, como es que en este momento garantizamos con los recursos que pagan los ecuatorianos, seguramente los impuestos de todos los ciudadanos, dos mil, tres mil millones de dólares que van a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, para mantener el orden. Y resulta que ahora se han convertido en simplemente en guardias privadas de las empresas transnacionales. ¿Cómo podemos aceptar desde el momento que firman esta resolución en nuestros territorios? Y encima de eso nos han puesto, en la noche leímos, perdón, en la noche leímos el comunicado del gobierno nacional, donde dice que el terrorismo, la violencia, ha venido desde los agricultores y que por ello están siendo criminalizados por terroristas. Oigan, nos están yendo a nuestra casa. Es como decir, viene el ladrón y resulta que el ladrón dice que somos nosotros de la casa. No es posible. Y el tercer tema, sobre violación de derechos humanos. Bien, ahí ustedes pudieron escuchar al líder indigenista Leonidas Isa en la Comisión de la Asamblea. Ahora, esto es importante, necesito que pongamos, por favor, el vibe de la graficación 2, que está puesta con el 2 entre paréntesis, pero con sonido, por favor, pongámoslo. No, sin sonido, sin sonido, para poder explicarles qué estamos viendo. Ya, ustedes ven los campos y quiero que vean un poco lo que está viviendo la gente de las comunas Palo Quemado y Pampa, ¿no? Oficiales, militares, policías están rodeando las zonas mientras, bueno, pues los comuneros están. Y en este vibe puntual ellos reclaman que estén siendo rodeados e intimidados. Al menos es lo que se dice. Y hay un video mucho más cruento que es el número 3. Por favor, ubícalo, si puedes, con audio un ratito. Todo esto ordenado por la transnacional minera Attico Mining. Cientos de policías reprimiendo al pueblo campesino de Cotopaxi. Esa es la minería responsable que tanto pretende promover el presidente Daniel Novoa. Luego de haber firmado... Bien, entonces, este es el escenario. Se ve demasiado violento. Hay también una foto de uno de los 13 heridos que hubo en total en esta jornada que se extendió durante toda la mañana y tarde de ayer. O sea, y ya las comunidades han dejado sentado que de 13 heridos, 7 son heridos de gravedad. Ojalá no pase a mayores y ojalá puedan llegar a un consenso. Yo quiero decirles que a lo largo de la jornada del 20 de marzo, la jornada noticiosa, nosotros tuvimos voces de algunos de activistas y miembros de la comunidad científica apegados al derecho ambiental que salieron a defender. Y bueno, les traje la voz de uno de ellos. Pongamos el bike 1, por favor. Desde hace ya muchos años, la comunidad científica internacional reconoce el importante papel que las luchas de las comunidades que se resisten a la imposición de proyectos extractivos en sus territorios cumple en la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas que se encuentran amenazados a nivel global. La decisión del gobierno de Daniel Novoa de tachar como terroristas a las comunidades de Paloquemado que en este momento se resisten a la imposición de un proyecto extractivo en su territorio no es otra cosa que una criminalización de la protesta social. Desde la Revolución Científica de Ecuador nos oponemos a esta decisión y nos solidarizamos con la lucha de las comunidades de Paloquemado que sabemos es también una lucha no solamente de la defensa de su territorio sino del patrimonio de todas y de todos los ecuatorianos. Bien, ahí ustedes tuvieron a uno de los representantes de un colectivo internacional en defensa del ambiente. Terrible lo que ocurre en Paloquemado. Hemos intentado darles un pequeño resumen. Vamos a seguir con esto. He pedido ya una entrevista con uno de los líderes que está en territorio. Lamentablemente ayer no nos pudo contestar pero bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que pasa. Muy lamentable. Muy lamentable. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!